Hola a ustedes, queridos compatriotas, este es un tema que nos reúne a todos y nos da alegría porque estamos avanzando en el tema de la salud, la lucha contra la amenaza del cáncer. Tener este ciclotrón nos permite a nosotros tener autonomía para la producción de estos fármacos que permiten que estos escáneres especializados que hacen el seguimiento y la detección del cáncer funcionen. Necesitamos más escáneres y ese es un compromiso de salud como del MinSA de avanzar en la adquisición, capacitación de nuestro personal médico en el funcionamiento de estas máquinas de altísima tecnología y de también estándares elevados de seguridad porque estamos hablando del uso de la energía nuclear. También tengo que felicitar al IPEN y me da gusto que sean dos mujeres, dos presidentas que nos demuestran acá la capacidad de las mujeres en no solamente trabajar las labores domésticas sino asumir los liderazgos en las políticas de salud, en las políticas del desarrollo de energía nuclear para fines de salud y que nos pongamos de acuerdo y hoy día a través de una transferencia tecnológica que es una de las finalidades del IPEN podamos asistir a la salud a través de la capacitación para que dentro de un breve plazo la salud pueda administrar totalmente, íntegramente lo que es este ciclotron, lo que es la producción de fármacos que hoy día dependemos de una empresa y quiero señalar que en el Perú hay dos ciclotrones pero este es el más moderno este es mejor que el que tiene el sector privado porque estamos dándole un fuerte impulso a lo público y porque necesitamos beneficiar a los más de 10 millones de asegurados de salud para la prevención del cáncer esto va amarrado también a lo que es el plan Esperanza un plan que a fines del 2012 lo iniciamos porque mucho se ha hablado de que tenemos que luchar contra el cáncer pero estamos acostumbrados a decirlo lo que tenemos que acostumbrarnos es a hacerlo y eso es lo que marca la característica de este gobierno hacer las cosas y lo que hemos hecho es crear un plan Esperanza que hoy día ya hemos invertido casi 800 millones de soles y que en este corto tiempo de fines del 2012 a la fecha ha atendido, ha hecho consultas, atenciones preventivas a más de 2 millones de peruanos y peruanas y quiero decirles además que también ha hecho más de 100 mil consultas integrales exámenes integrales y hemos podido detectar a tiempo el cáncer antes del plan Esperanza el promedio de las personas que se atendían por un tema oncológico, por un tema de cáncer y les detectaban un cáncer avanzado muchas veces cuadros de metástasis eran del 80% gracias al plan Esperanza hemos reducido esa tasa y hoy día está en un 50% y vamos a seguir avanzando porque tenemos que crear la cultura de la prevención la cultura de que no necesitamos no debemos esperar algún problema algún problema en nuestro organismo para ir a un chequeo a un examen periódico hoy día este gobierno les está poniendo los medios, la infraestructura para que puedan hacerse este examen de tal manera de que podamos vencer al cáncer el cáncer no distingue clase social, condición socioeconómico, género, etc. es por esto que esta obra que ha durado prácticamente cuatro años en su construcción hoy día la podemos inaugurar y que bien, eso es para todo el país necesitamos trabajar la política de salud la política de salud que se está marcando en este presupuesto de este año con un impulso casi del mismo nivel que educación tenemos un plan tenemos un plan a través de salud y a través del MINSA de la construcción de más centros hospitalarios en todas las provincias del país para que podamos darle una alternativa a los peruanos y peruanas más pobres del país asimismo hemos logrado el intercambio tarifario hoy día un asegurado del MINSA el CIS puede ir a un hospital de salud y viceversa es decir, el problema del ordenamiento ya es un problema que lo asume el Estado y no el ciudadano de pie que muchas veces tenía que viajar fuera de su localidad para buscar el hospital que le correspondía eso se acaba vayan a atenderse indistintamente en el salud o en CIS nosotros vamos a solucionar el problema administrativo para eso tiene que funcionar la burocracia estatal para dar facilidades al público dar facilidades a nuestras familias y también quiero señalar que este gobierno sigue trabajando como el día 31 que estuve inaugurando en la carretera Juanjuy-Campanilla seguimos avanzando en las inauguraciones de obras en los avances del inicio de otras obras que estamos haciendo este año vamos a seguir inaugurando obras y lanzando obras particularmente en el tema de salud hemos traído la modalidad de inversión privada también para lo que es salud y educación porque necesitamos centros hospitalarios de calidad necesitamos centros educativos de calidad y necesitamos que todos sumemos en este esfuerzo también vamos a seguir trabajando en lo que es las leyes que estamos dando para impulsar y relanzar el crecimiento de la economía es por esto que a partir de este año las personas jurídicas o empresas personas naturales se van a ver beneficiados en un recorte del impuesto a la renta porque apostamos en que al Perú lo va a sacar su gente su gente va a sacar adelante al país tenemos una economía robusta la situación económica mundial no es a la hueña en otros países de la región están tomando otro tipo de medidas medidas de aumentar impuestos o de retraer la inversión y gasto público aquí en el Perú estamos haciendo lo contrario aquí estamos aumentando la inversión pública el año 2014 que ha cerrado ha sido un año récord donde hemos crecido en inversión pública más de 7% y hemos comprometido fondos en APPs por el doble de lo que fue el gobierno anterior el quinquenio solamente en 3 años y medio hemos logrado el doble de la inversión del quinquenio anterior más de 64 mil millones de soles es decir, acá no descansamos un día porque tenemos que seguir avanzando con las obras y esta es una obra a la cual le damos continuidad y le damos hoy día el visto bueno para que funcione y sirva a toda la comunidad es por esto que nosotros seguimos avanzando en esta política de expandir la inversión pública y de, a diferencia de otros países que aumentan los impuestos acá estamos reduciendo los impuestos para que haya más plata en el bolsillo de las familias para que haya más consumo para que haya mejor calidad de vida esta es una de las políticas que en el marco de la inclusión social estamos potenciando por eso agradezco al IPEN agradezco a la salud agradezco a Freddy, nuestro ministro de trabajo que hoy día a través de una comunión de ideas de una misma voluntad logramos firmar un convenio de transferencias tecnológicas estamos haciendo que todos los sectores trabajen en una misma dirección que es el desarrollo del Perú muchas gracias a todos ustedes finalmente bien han sido las palabras del presidente de la república Ollanta Humana Tazo quien destacaba como se ha producido este crecimiento de 6% en lo que ha sido la inversión pública en el año 2014 a continuación el jefe de estado ha sido invitado a dirigirse a otro ambiente de este nuevo centro de producción de fármacos para